En otros temas que están ligados con la pandemia, llevan más de un año estresados, angustiados, con muchísima incertidumbre. Estamos hablando de los profesores que tienen que estar casi 14 horas frente a una pantalla entre clases, reuniones, contestar las dudas, las preguntas de los alumnos. Un hecho que al pasar de los meses se ha vuelto más insostenible que nunca. Vamos a revisar este informe que así bien lo refleja. Es de Darinka Marsich. Hace un año y dos meses que los profesores hacen malabares para enseñar de forma online. En un principio parecía una buena idea, pero de inmediato aparecieron las dificultades tanto para alumnos como para profesores. Pucha, nosotros, mi señora también es profesora, tenemos cinco niños y todos están en algún sistema de educación a distancia, ya sea en la universidad o en el colegio. Y la verdad es que la única palabra para describirlos es que ha sido una locura. Profesor, director, padre y esposo, todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, su casa. Marcelo vive las clases online en primera persona. Asegura que jamás pensó que la pandemia y el confinamiento duraría tanto tiempo. La permanente conexión o estar frente a un computador por horas largas, por a veces semanas completas, en que la jornada se vuelve muy extenuante, eso va generando un deterioro efectivamente en la salud mental de los profes a partir de lo que diría un estrés sostenido. Estrés y agotamiento que los ha llevado al límite. En muchos casos no se respeta el horario laboral y tampoco existe una norma universal que regule sus tiempos de trabajo. Ya no se respeta ni siquiera el número de horas por la cual el profesor está contratado. La labor del docente, del profesor, inicia a las 8 de la mañana y puede concluir a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, todos los días. Una encuesta realizada por la Universidad del Desarrollo arrojó que el 77% de los docentes reporta sentir estrés, un 49.8% frustración y un 41% siente angustia. Efectivamente la responsabilidad que tienen es una responsabilidad que va mucho más allá de ellos mismos. Ver cómo afecta o se afecta el sistema escolar, la familia, los niños, en todas las condiciones sociales, en todas las edades, es algo muy complejo. Asociado también a la falta de herramientas, a una mayor carga laboral y la difícil relación con los alumnos a la distancia. Los profesores comenzaron a reportar síntomas de deterioro en la salud mental. Un 59% asegura tener ansiedad y otro 55.1% dice padecer insomnio. Hay una cantidad importante de aumentos de licencias médicas en el profesorado que tienen que ver con depresión, tienen que ver con estrés, tienen que ver con angustia. La idea del Colegio de Profesores es presentar una iniciativa que consta de tres semanas de clases y una libre. Esto para que tanto profesores como alumnos puedan tener un tiempo de recreación fuera de lo educativo. Sí, pues genera una tensión en uno. Yo creo que es un factor estresor pensar que vamos a seguir mucho más tiempo. El llamado es a no invisibilizar los síntomas provenientes del estrés o la angustia. Las ganas de los docentes de volver a clases presenciales aumenta cada día más. Eso sí, con cifras de contagios más bajas y las adecuadas medidas sanitarias.